Ahora sí, una motherboard MSI chipset B450, quiere decir mitad de rango, y bueno, para Ryzen. Vamos a verlo. Así es, adictos digitales, vamos a hablar de esta motherboard que tiene un nombre un poquito largo, es la B450 Gaming Pro Carbon AC. Y bueno, pues varias de estas cosas tienen bastante sentido una vez que vayamos hablando de los detalles de esta motherboard. Por ejemplo, vamos a empezar con el asunto que dice AC, es precisamente porque vamos a tener conectividad wireless. Por lo tanto, una conectividad wireless de doble banda va a estar presente, ahorita la vemos en los puertos, que es justamente Wi-Fi. Y va a soportar 5 GHz como también 2.4 GHz, que ya son el tipo de conectividad estándar que podemos esperar de este tipo de conexiones. Vaya la redundancia. Y bueno, vamos a encontrarnos también una motherboard muy sobria en cuestión de colores y en cuestión de diseño. En realidad el diseño es bastante simple, no por eso quiero decir que sea malo, simplemente es un diseño discreto. Y que tiene algunos acentos en fibra de carbono. Eh, de ahí viene el nombre Carbon, ¿ya vieron? Y bueno, pues también tenemos los disipadores en aluminio de color negro. De hecho, toda la placa es negra. Así como te gustan. Entonces, lo interesante aquí va a ser que tenemos una motherboard que va a ser fácil de combinar o que en realidad no va así como que a gritar ¡Aca estoy! ¡Aca estoy! Y simplemente va a reposar de una manera bastante armoniosa con todo tu armado sin tratar de llamar la atención. Pero eso sí, es una motherboard que va a darnos suficientes opciones de conexión para tener un armado muy, muy bueno. Además de que también nos ofrece pues la durabilidad y calidad que ya conocemos de parte de MSI. Entonces, lo importante también es que pues estamos utilizando Ryzen. Por lo tanto, es Socket AM4. La ventaja del Socket AM4 es que va a tener soporte cuando menos hasta 2020 para cualquier procesador que salga durante esos años. Entonces, si ustedes la compran ahorita y después sale otro procesador Ryzen más potente o más bonito o lo que ustedes quieran y quieren hacer la actualización a esta motherboard. Bueno, nada más hacen el swap de procesador y se acabó. Digo, probablemente tengan que hacer un flasheo de BIOS cuando eso ocurra. Pero al menos por el momento para lo que son chips de primera y segunda generación de Ryzen no van a tener ninguno de esos problemas. Van a poder simplemente instalarlos y quitarse de problemas. Otra cosa que es importante es que también es compatible con APUs ya que cuenta con salidas de video. Y esto pues va a ser bueno para armados que se puedan hacer. Por ejemplo, con el 2400G, ese Ryzen 5 que ya trae gráficos Vega integrados. O bien, si van a usar un placeholder, en este caso un procesador mucho más básico, podrían utilizar APUs de los últimos que salieron. Además de también, por ejemplo, el nuevo Athlon que ya trae gráficos. Entonces, si van a armar un sistema de mientras o algo así, lo podrían hacer sobre esta plataforma sin ningún problema. Eso sí, es una motherboard muy cara para usarse con un Athlon, por ejemplo. Pero se puede. Digo, hay casos en los que a veces el bolsillo no da para más, la necesitas echar a andar y ni modo. Tienes que comprar lo más bajo de la gama para poder trabajar. Pero eso no es pecado. Lo que sí sería pecado sería no tener una computadora con la que puedas trabajar si es que la necesitas. Y bueno, ahora no todo en la vida es trabajo. También vamos a poder jugar en esta motherboard. Precisamente porque tenemos puertos para tarjeta gráfica. Nos vamos a encontrar también con una tecnología de sonido interesante que ya trae el Naimic 2. También trae esto que se denomina Audio Boost por parte de MSI. Que bueno, pues nos va a dar un sonido más claro. Todas estas cosas que siempre nos dicen. Pero bueno, ahorita vamos a hablar más a fondo también del audio. No se preocupen y den las demás características de esta motherboard. Así es que vamos a sacarla de la caja para que la vean de cerca y vayamos viendo los detalles. Y pues pasemos a ver lo que viene dentro de esta caja con todos estos detalles de la B450 Gaming Pro Carbon AC de MSI. Entonces bueno, comenzamos abriendo la caja. Y para esto tenemos como bienvenida pues esta bolsa donde viene la motherboard. De la cual pues la vamos a sacar. Viene con una cinta en la parte trasera. Vamos a quitarlo para poder quitar también lo que es la motherboard. Removerla para poder verla. Y bueno, vamos por detalles. Primeramente hablemos de la motherboard. Aquí la pueden ver en toda su gloriosa estética. Y pues vamos a comenzar con detalles. Por ejemplo, ¿qué les puedo comentar de esta motherboard? Vamos a encontrarnos con que en cuestiones de puertos, los que tenemos en la parte de acá atrás. En la cual nos vamos a encontrar con detalles como por ejemplo el PS2 que tenemos aquí en la entrada. Pero yo creo que vamos a ver esos detalles en un close-up. Entonces les voy comentando qué tenemos. Tenemos primeramente nuestro puerto PS2 para teclados o ratones de este estándar. Tenemos dos USB 2.0 también. Vamos a tener salida también DisplayPort y HDMI para poderlos conectar a un monitor si estamos utilizando un APU Ryzen. Y también tenemos lo que es nuestro conector para la tarjeta de wireless. Esto es importante mencionarlo porque bueno, pues es la versión wireless. Y tenemos pues opción a conectarnos por Wi-Fi. Entonces ya no estamos limitados al puro cable. En caso de que estemos lejos del modem y no quieran hacer ahí todo un cablerío. Tenemos después dos puertos USB 3.1 tipo A que son de los conocidos y un puerto Gigabit Ethernet. Después de eso nos encontramos con otros puertos USB 3.1 pero esta vez generación 2 con USB tipo C y USB tipo A. Entonces ya viene preparado para el futuro. Y también tenemos el módulo de audio donde nos vamos a encontrar que tenemos salida hasta para pues técnicamente 8 canales. Que sería ya lo estándar. Y tenemos también una salida óptica por si lo quieren volver como un tipo home theater. Pero ahora hablemos bien de la estética que es un punto que quería yo mencionarles. Es una placa que es digamos negra o gris oscuro. Aunque no es mi favorita en ese sentido ya que siento que las placas de color completamente negro desmerecen bastante de forma estética. Pues la verdad tiene detallitos interesantes. Por ejemplo la simulación, bueno esto que es tipo fibra de carbón en la parte de acá arriba. Se ve bastante bien y bueno dependiendo de donde lo vean si da el gatazo de lo que sería pues la fibra de carbono. Entonces por ahí un buen punto. Vamos a encontrar iluminación en esta placa. También tenemos detalles estéticos pues también funcionales. Como lo que es este M.2 Shield. Que es un escudo para nuestro M.2. Y bueno también vamos a encontrar que viene pues los motivos estos de fibra de carbono en el disipador del chipset también. De hecho aquí podríamos incluso quitar esta lengüetita. No le hemos quitado el plástico para que vean que está bien bien nuevecita esta placa. Y ah no se deja probablemente ahí está porque se pegó del otro lado. Pero vamos a quitarlo simplemente para verlo. Y oh sorpresa esta. De hecho no es ni siquiera apariencia de fibra de carbono. Ahorita que la estoy viendo de cerca es fibra de carbono de adeveras. Ahí la tienen. Entonces bueno aunque no no tiene ninguna utilidad en el mundo de la computación el tener fibra de carbono. Bueno pues tienen ese detalle súper fresa en su placa. Entonces en una motherboard que tendría una estética pues digamos un tanto aburrida. Nos encontramos aquí con esos detalles que ayudan a que se vea bastante mejor al final. De los demás detalles podemos decir que es una motherboard bastante estándar. Nos vamos a encontrar sí con puertos SATA. Nos vamos a encontrar seis de ellos en la parte de acá atrás. Para poder conectar discos duros y bueno pues SSDs que utilicen este formato. Tenemos bueno conectores de electricidad el de 24 pines que ya todos conocemos. Nos vamos a encontrar también con otros conectores para CPU. Uno de 8 pines y el de 4. Esto la verdad yo lo veo un poquito excesivo. No creo que sea necesario en un chipset B450. Ya que generalmente Ryzen no requiere más de estos 8 pines. Aunque hagas overclock. Entonces bueno vamos a ver qué tal anda. Y a ver si estos componentes pues tienen algún sentido. En el análisis eléctrico que vamos a hacer en un momento. Pero bueno fuera de eso veamos que esta es una placa B450. Por lo tanto es un punto intermedio en la gama. Entonces por eso mismo vamos a esperar ciertas cosas y otras pues las podemos obviar. Primero pues tenemos capacidad para dos M.2 como estábamos viendo. Uno trae el shield, el M.2 shield. Y el otro pues simplemente viene aquí sin ninguna clase de protección ni disipación. También nos vamos a encontrar con que tiene pues varios headers para ventilador. Seis para ser precisos a lo largo y ancho de toda la placa. Y que también vamos a tener conectores interesantes. Por ejemplo vamos a encontrarnos con los conectores para el panel frontal de la motherboard. Los cuales son bastante raros en el estándar de MSI. Entonces bueno para eso si hay que revisar el manual para que no estemos perdidos. Y bueno también nos vamos a encontrar con puertos PSI Express. Pues evidentemente el primero es de 16X. Lo vamos a poder utilizar sin ningún problema por una tarjeta gráfica. Y bueno tenemos uno de 8X en esta otra posición. Podemos hacer AMD Crossfire en esta motherboard sin ningún problema. Eso si no vamos a poder hacer acomodos SLI de más de dos tarjetas. No es así como que tampoco sea ya lo común ahorita que Nvidia está intentando matar el SLI. Y bueno contamos con otros tres PSI Express de una X. Los cuales nos sirven para dispositivos aparte. También nos encontramos con un conector USB 3.1 generación 1 para panel frontal. Y dos USB 2.0 para panel frontal también. ¿Qué otra cosa es interesante de esta placa? Bueno primero tenemos aquí ya el conocido socket AM4 para Ryzen. Y bueno también con estas fijaciones de plástico tan características de esta especificación. Vamos a encontrarnos con cuatro ranuras de RAM. Bueno cuatro slots para poder poner RAM. Y bueno pues un máximo de 64 GB para esta placa lo cual es bastante. Y bueno pues tenemos una placa muy equilibrada en estética en cuestión de detalles que tiene. Yo la veo algo simple pero también lo simple es bueno. ¿Por qué? Porque no estás realmente tratando de dar a entender que es un poco más de lo que debería de ser. Entonces al menos estéticamente es muy sobria para todos ustedes los aguafiestas del RGB. A lo mejor les guste porque pues tiene poquito RGB. Se puede utilizar y en términos de luces a los que sí les gusta el RGB. Bueno vamos a encontrar que es compatible con Mystic Light. Y también por el standard análogo. Que por acá tenemos uno de los headers para RGB. Por acá tenemos otro también. Y nos vamos a encontrar también con el que es para RGB pero addressable del digital. Entonces estamos cubiertos por todos los ángulos. Esto se puede utilizar con diferentes accesorios que sirvan con estos estándares. ¿Qué otra cosa es interesante? Bueno tenemos esta tecnología Audio Boost. Que bueno ya sabemos casi todas las motherboards suenan igual. Actualmente no tenemos una diferencia así tan impresionante como solía haber en los 90's más o menos. O 80's con las tarjetas Adlib, la Sound Blaster. Todo esto que realmente hacían una diferencia cuando pues todo era importante por MIDI más que nada. En este caso si te pueden dar una mejor reproducción de sonidos, menos ruido o cosas así. Pero lo más recomendable si tú eres una persona súper sibarita con un oído muy bien entrenado. Bueno consigue una tarjeta externa y un DAC. Y bueno ahí ya tendrías la mejor solución sónica y totalmente estarías obviando esta parte. Pero si te vas a quedar con esta tiene cosas que ya son procedimientos estándares. Toda la línea esta que separa los componentes de audio digamos físicamente en la motherboard está aquí presente. Y eso está padrísimo porque pues reduces el número de ruido, bueno no el número sino la cantidad de ruido eléctrico que vas a tener en tu señal. Si como todos los demás estás satisfecho con el audio que tienen la mayoría de las motherboards actuales. Bueno esta no te va a defraudar en lo más mínimo. Ahora no nada más viene la motherboard aquí adentro. También vamos a encontrarnos con diferentes cables y cosas hasta regalitos quizás. Así es que si vemos el interior quizás nos encontremos algunas sorpresas. Ya que hablamos de la motherboard vamos a ver qué más trae la caja. Digo aquí ya la sacamos nuestra motherboard. Simplemente vamos a revisar todos los demás chunches que tenemos aquí. Tenemos por ejemplo una case standoff notification. Ah bueno esto es para que en los gabinetes no utilicemos ciertos standoffs para que no tenga problemas con la motherboard. Y bueno también tenemos aquí una instalación rápida de MSI que nos dice cómo instalar procesador y el cooler también dependiendo de lo que sea. Entonces ahí podemos ver la documentación. Y bueno de accesorios nos vamos a encontrar con cables SATA. Aquí vienen dos en su bolsita chula y preciosa de MSI. De uno a 90 grados el otro completamente plano. También nos vamos a encontrar aquí los extensores para headers de RGB. Esto está bien para que no tengas ahí la salida de RGB completamente en la motherboard iluminando donde no quieres. Tenemos aquí un mini catálogo de productos de MSI también. Ahí lo pueden ver. Justamente para ver qué otra cosa vamos a comprar de esta marca. Tenemos también aquí lo que muchos vacilan el portavasos que incluyen todas. Bueno es el DVD con los drivers. Este solamente de emergencia úsenlo. Si no bajen todos los drivers de la página porque de la página seguramente van a estar mucho más actualizados. Y después de esto también tenemos lo que es nuestro manual extendido. Me imagino que también llegaría a ser multilingüe no sé. Y de cabeza no soy tan bueno para leer. Bueno el asunto es que viene un manual completo. Entonces ya tenemos eso ahí. También nos vamos a encontrar con lo que son nuestras antenas para el Wi-Fi. Esto está perfecto porque como es la versión con Wi-Fi pues necesitamos nuestras antenitas. Y bueno también tenemos aquí unas etiquetas que estas son para etiquetar nuestros cables. Se ponen en el final de cada uno de los cables para saber de dónde viene y a dónde va y a qué pertenece. Esto es muy práctico si realmente quieren no estar desensamblando todo para poder conectar o desconectar un solo cable. Y de hecho aquí viene la sugerencia de uso. Y bueno también viene aquí un gracias por tu compra de MSI. Ahí lo tienen. También hay un detallito aquí que se me cayó de las manos que es este guapísimo badge de MSI. Aquí está el dragón de la marca. Entonces perfecto. ¿Qué más nos encontramos? Nos encontramos con los tornillitos para el M.2 para el M.2 para poderlo poner donde va. Y nuestro I.O. Shield. ¡Bravo! Hoy no la regué. Hoy sí lo dije como debe de ser. I.O. Shield. Y perfecto. Pues esos son todos los accesorios que vienen con la motherboard. Déjenme hacer un poco de espacio y los ponemos que se vean un poco más guapos para que no haya un tiradero aquí en la mesa. Un poquito más presentable todo para que lo puedan ver aquí en pantalla. Ya que sí incluye varias cosas que son pues interesantes tener en mente. Ahí lo tienen la documentación, los cables, las antenas, el otro cable de RGB, nuestro DVD y bueno pues el comercial de venta. Vamos a ponerlo acá nomás para que haya una explosión de color también por este lado. Ahí lo tienen. Es todo lo que viene con esta motherboard. Lo cual está pues bastante bien. Y a mí me parece que viene con lo suficiente para hacer un mid-tier, un punto intermedio en lo que es la oferta de MSI. Digo es intermedio pero de lo intermedio esto es lo pro. Digo hasta en el nombre viene pro, gaming pro. Por lo que pues ya tenemos componentes de calidad y una estética sobria pero contundente. Además el detallito que les comentaba de la fibra de carbono pues la neta está de lujo. Pues sí la verdad es que viene bastante completa esta motherboard. Yo les estaba diciendo que me gustan los detalles que tiene incluso aunque la estética sea un poco sobria para mi gusto personal. Y que en realidad yo no soy mucho de placas que sean completamente negras. Bueno ni modo tiene lo suyo y honor a quien honor merece. Entonces estéticamente hablando muy sobria con suficiente luz para que pues resalte tantito. Y también conectividad para luces que tú quieras agregar por todos lados. Entonces la verdad puede ser más allá de una placa simplemente negra sino más bien como un canvas en blanco. Que nosotros podríamos modificar con la iluminación del gabinete. Pero bueno otra cosa que también es importante. No todo aquí tiene que ser como se ven las cosas y nada más lo que le puedes conectar. También hay otros detalles que luego no están a la vista y que pues hay que checarlos. De hecho muchos de ustedes si no me dejan mentir van a estar al ratito buscando los datasheets. Para ver los detalles de los componentes eléctricos. Que va a analizar Hoodman en este momento. Entonces le paso el micrófono para que haga su análisis. Yo lo vi muy muy curioso con estas motherboards. Entonces vamos a ver qué nos dice. Y bueno pues vamos para allá. Vamos a ver la parte eléctrica de esta Gaming Pro Carbon. Que está interesante. De hecho es uno de los enfriadores más bonitos que he visto. Me gusta muchísimo. Rápidamente vamos a hacerle el... Vamos a quitarle la etiqueta. Para que se vea en todo su esplendor. Así que sabroso. Y bueno pues ahí está. Es como... No es fibra de carbono. No creo que sea fibra de carbono. Es como parecido. Y bueno pues es parte de la idea. Por eso se llama aquí Carbon. Ahí está. Entonces vamos a quitar los enfriadores. Porque... Bueno. Antes de quitar este quiero mostrar un punto. Ya lo sabía yo previamente desatornillado. Y bueno aquí vamos a tener las dos fases para el sistema. Como una chip. O básicamente lo que le da potencia al resto del CPU. Que no es CPU como tal. Es decir si trae gráficos integrados. Etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que le da. Aquí podemos ver que tiene cuatro MOSFETs por cada fase. Entonces bueno pues esto está muy bien para cualquier Ryzen en general. Que los que vengan con Vega integrado. Y bueno pues si tienes un Ryzen 7. O cosas así que no tienen ningún tipo de gráficos integrados. Bueno pues no se va a utilizar tanto. Ahora aquí lo interesante. Y de hecho quiero que lo vean. Y lo vayan descubriendo así conmigo. Lo voy a enchocar tantito. Nada más para que lo vean en un mejor ángulo. Aquí esto es algo que me llama mucho la atención. Porque esto es algo que hemos visto ya muy comúnmente en muchas motherboards. Y bueno me voy a explayar un poquito porque es interesante. Aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho chokes. Ocho inductores. Que es parte de las BRMs. Y aquí tenemos dos. Por lo tanto una persona que es inexperta. Podría decir que aquí tiene dos para el sistema on a chip. Y ocho fases de poder solamente para el v-core o para el CPU. Esto está mal. Esto aparte viene. Se alcanza a ver. No se alcanza a ver la cámara. Nada más lo pongo más para acá. Viene el de ocho pines del CPU. Más cuatro. Esto me parece un exceso. Un Ryzen 7 2700X. Jamás va a saturar el de ocho pines. O sea esto lo ves en motherboards ya para Threadripper. Esto me parece algo un poquito decepcionante por la parte de MSI. Porque esto puede engañar a las personas inexpertas en cuanto a la motherboard. ¿Y por qué estoy diciendo engañar? Digo en ninguna parte de la caja tiene que es de ocho fases. Pero por ver la configuración de la entrada de poder del CPU y estos inductores. Uno podría engañarse. Uno podría creer que son ocho fases para el CPU. Y podrías creer que es una muy buena motherboard para hacer overclocking. Lo cual al yo quitar este enfriador que vamos a tener aquí. Y bueno para aquellos que ya tienen experiencia en el canal. Tenemos aquí conjuntos de cuatro. Siempre vienen en cuatro o vienen en tres. Si es que vienen, si es que no vienen integrados. Entonces aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro circuitos como conversores de voltaje. Lo cual nos está diciendo que es de cuatro fases. Entonces tenemos cuatro más dos fases que es algo normal. De hecho si checamos nosotros este chip. Por ahí se me fue el número. Es un RT8894A. No va a llevar más de cuatro fases. Por lo tanto esto es imposible que sean ocho fases. Y me parece muy triste que hagan esto. Que hagan esta parte en la que parece que tiene más fases para poderle sacar overclocking. Y pues no lo es. Es una motherboard de 150 dólares aproximadamente. Más o menos en el precio que lo chequeé ahorita. Por lo tanto es triste que hagan esto. Se ve más bonita. Eso sí se ve más bonita la motherboard. Pero engaña al comprador inexperto. Por eso tenemos que hacer estos análisis aquí en Droga Digital. Y bueno rápidamente para todas aquellas personas que tienen un poquito más de curiosidad sobre los números. Aquí tenemos el controlador de fases. De hecho les voy a dejar el número. Es un RICTEC RT8894A. Es un controlador de cuatro fases. Como ya lo había dicho. Por lo tanto esto no puede ser ocho fases. Y los MOSFETs que tenemos por acá. Estos son On Semiconductor. Y el número es 4C029. Para que lo chequen. Ahí están las hojas de especificaciones. Por si alguien quiere ahondar un poquito más en esta información. Ahora esto ya va a pasar como un poquito opinión personal. Tanto RICTEC como On Semiconductors no son los fabricantes como de mejor calidad. Si alguien difiere en esto por favor explíquenos en los comentarios por qué. Pero bueno hay que estar conscientes de que esta es una motherboard de gama media. Que no vamos a estar haciendo overclocking extremo. Mi única queja es la inclusión de los conectores. Y el hecho de que da la apariencia de que tiene más fases de las que no son. Esta si es como una queja muy fuerte. No me gusta que hagan esto los fabricantes. Pero bueno el resto de las funciones ya las mostrará Ed. Y bueno pues ya nos dará su opinión acerca del resto de la motherboard. Bueno pues parece que hoy el DOC si se puso severo con la revisión de los componentes eléctricos. Pero también tenemos que recordar que estamos hablando de un chipset B450. Recuerden que este chipset a pesar de que si soporta overclocking. Evidentemente no es para que nos vayamos así arriba del límite. O a romper récords mundiales o cosas por el estilo. Para eso están los chipsets de mayor número. Un X470 cosas por el estilo. Entonces vamos a ver esta placa como lo que es. Es una placa de nivel medio. Si mid tier. Y la verdad tiene todo lo necesario para esto. Ahora yo comentaba que el hecho de estos conectores que tenemos en la parte de arriba. Que quizás Hoodman los haya completamente excesivos e innecesarios. A mi lo que me parece es que a lo mejor sea una manera de MSI. De pedirnos que usemos mejores componentes. Digamos en términos de una buena fuente de poder. Probablemente una mejor fuente de poder si nos pueda dar estos dos conectores. Si tenemos una fuente un poco más chafa. Un poquito menos de menor calidad. Evidentemente es posible que solamente tengamos uno de los conectores de 8 pines. Digo no va a pasar nada si solamente conectan el de 8 pines. La verdad es suficiente poder para este CPU. Y bueno aquí yo creo que es como un poquito de yo te rasco la espalda. Tú me rascas la mía. En el asunto de que bueno pues yo te lo pongo aquí. Tú probablemente lo veas como que requieres una mejor fuente de poder. Y de manera así como que subconsciente compres un mejor componente. Y lo utilizas con esta motherboard. Que te da eso pues una mayor longevidad en lo que son tus componentes. Es porque pues una buena fuente de poder evidentemente te va a dar mayor vida en los componentes. Eso sí tampoco hay que tomarlo como ley. Recuerden que hay fuentes pues que no están certificadas o cosas por el estilo. Que son de buena calidad y que evidentemente les van a durar bastante. Yo tengo equipos que armé hace más de 10 años con fuentes completamente genéricas. Que trabajan jornadas de 8 o 12 horas diarias. Y están sin ninguna clase de mantenimiento. Que luego tienen así los kilos de polvo y cosas así. Y siguen funcionando. Entonces tampoco es para alarmarnos. Pero sí como para consentirnos un poquito. Yo lo veo de esa manera. Entonces no sé qué opinen ustedes con respecto a la inclusión de este conector. Y bueno pues nosotros estaremos en contacto con ingenieros de MSI. Para obtener una respuesta un poco más contundente acerca del diseño eléctrico de esta placa. Otro punto súper importante que ya se me estaba pasando y casi no les cuento. Es que tenemos en la parte de lado un botoncito que nos sirve para hacer BIOS Flashback. ¿Qué quiere decir esto? Podemos flashear el BIOS sin necesidad de un CPU. Entonces esta es una placa que ya nos está dando esa funcionalidad desde un chipset B450. La verdad muchas gracias MSI. Sobre todo por lo que les comentaba de que si hacen ustedes un swap a un procesador más moderno después. Y son gente que no les gusta actualizar el BIOS en su momento. Entonces puede pasar eso que pues ni modo se te olvidó ya estabas todo emocionado. Compraste el procesador, lo cambiaste, lo pones y no arranca chin. Y es aventarte otra vez el desensamble, ponerle la pasta térmica otra vez con el procesador anterior. Hacer el flash del BIOS. No, aquí es más fácil porque está este botón conectado a uno de los puertos USB. Precisamente para que ustedes puedan hacer el BIOS Flash desde una unidad pues de almacenamiento USB. Y con este botón sin necesidad de poner el CPU. Esto la verdad gracias MSI es una gran función. Que mucha gente dando el salto de placas Ryzen de primera generación a segunda tuvieron un dolor de cabeza ahí. Y que probablemente veamos este tipo de cosas en Ryzen de segunda a tercera generación. Y gracias a estos features o características se hace todo mucho más fácil. Entonces este es un gran punto para todos aquellos que vayan a migrar sistema. Y que no sean tan consistentes en sus actualizaciones de BIOS. Entonces digo es una buena costumbre mantenerlo actualizado. Pero también si no lo llegan a hacer tienen esta opción para el momento que hicieron el swap. No sé a lo mejor ya hasta vendieron el CPU anterior y ya no tienen como volverlo a hacer. Entonces bueno pues ahí está una excelente opción. Esto es una característica que la verdad vale la mitad del precio de la placa en lo que a mí me parece. Y bueno cuéntame qué te parece esta motherboard que así a simple vista es muy sobria. Pero que sí tiene pues efectos de iluminación por los lados en el chipset. Unas líneas por acá y que además te permite conectar varias tiras de LED. O bien qué te parece el asunto del performance o el soporte extendido de M4 en este tipo de motherboards. No sé déjame tus opiniones. Pues este es un excelente motherboard la verdad para un build razonable. Y no sé qué opinas tú. Para eso está la caja de comentarios. Ya sabes que nos gusta seguir con esa conversación. Y la verdad está padrísimo que pudiéramos hablar un poquito más de los detalles de MSI. Que está regresando con mucha fuerza aquí a México. Y pues que está trayendo productos que están acordes a los estándares que estamos esperando en México. Cuéntame también cuáles son esos otros detalles que no te gustaron tanto. No sé. Ya saben que para eso estamos aquí. Y bueno, regálame un like si te gustó este video. Un dislike si odias a los gatitos bebés. Y te voy a pedir que te suscribes al canal si todavía no lo has hecho. Recuerda también que tenemos una campaña de Patreon donde recibimos donativos desde un dólar mensual. Para que nos puedas apoyar a hacer la magia de Droga Digital y pagarles a los editores. Ahora sí que muchas gracias por ver el canal. Y con esto me despido. Como es costumbre, yo soy Ed Corsa para Droga Digital. Y estamos en el viaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!